El gobierno turco inició la limpieza de sus fuerzas de seguridad una semana después del fallido golpe de Estado. El presidente Erdogan sostuvo una reunión con su jefe de inteligencia, un servicio sobre el que pesan sospechas de parte del primer ministro. El jefe de gobierno aseguró que las autoridades recibieron información sobre la asonada 15 minutos después de su inicio, con guardaespaldas, amigos y ciudadanos como fuentes. La purga de funcionarios se extendió hacia los miembros de la Guardia Presidencial con 300 órdenes de arresto. Además, se procesó la anulación de los pasaportes de unos 10.000 detenidos. Los cambios continuaron con el traspaso de la tutela de la Gendarmería del Ministerio de Defensa a la Cartera de Interior.